Buenaventura. En medio de limitaciones y de faltantes de nuestro gobierno, como presidente tuve un diálogo permanente, sincero, solidario, afectuoso con la comunidad de Buenaventura. Cuando llegamos, la carretera Cali-Buenaventura estaba obstruida por los grupos violentos. Recuperamos la tranquilidad en esa vía y bastante avanzó la seguridad en el puerto. En materia de infraestructura, recuperamos la línea del ferrocarril entre Buenaventura y Cartago, contratada por el gobierno anterior. Financiamos y ejecutamos por 180 mil millones la vía alterna interna en el puerto, que contrató honestamente la administración precedente. Además, dejamos una reserva muy importante de dinero del narcotráfico para construcción de vivienda social. Solamente han avanzado en una cuarta parte. Nunca se prometió, nunca se esperó. Contratamos la doble calzada Buenaventura. Y además, recuperamos infraestructura deportiva. Culminamos algunas obras que venían de atrás, que se habían dejado inconclusas con motivo de unos juegos nacionales. Con los americanos, en aquel acuerdo para extender el plan Colombia, que se satanizó denominándolo las bases y que Santos lo enterró, teníamos previsto la construcción del aeropuerto internacional en Buenaventura. Avanzamos muchísimo con los puertos. Exigimos una gran inversión en el viejo puerto y adjudicamos los puertos nuevos, el terminal de contenedores de Buenaventura y el puerto de Aguadulce. Dejamos instaladas 17 mil 500 familias en acción. Pasamos de 63 mil personas a casi 200 mil en el régimen subsidiado de salud de 10 mil estudiantes por año a 51 mil en el Sena. Y hubo similares avances en otros programas sociales. Nos da mucha tristeza que hoy no haya un diálogo sincero con las comunidades, que este gobierno todo lo comprometa con el terrorismo de FARC, que simplemente haya anuncios electorales. Colombia necesita un gobierno que recupere la confianza en la economía, con austeridad, con transparencia, con bajos impuestos que recupere la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Un gobierno que tenga diálogo sincero con las comunidades, permanente, no promesero, pero sí comprometido. Por eso estamos abogando para que Colombia cambie. Toda la solidaridad por Buenaventura. Nos duele el incumplimiento del gobierno. Nos duele la angustia de la comunidad. Y nos duele que los vándalos se aprovechen del dolor de la comunidad para introducir la violencia. Todo el afecto por Buenaventura.